muy buenas tardes mis queridísimos suscriptores en esta ocasión yo les sigo dando gracias a mi dios hermoso porque me da oportunidades de visitar a la gente que en verdad lo necesita en esta oportunidad vengo a visitar a doña a la abuela lolita y vengo de parte de una suscriptora linda hermosa mi madre preciosa como lo es su amiga la potosina gracias mi mamita hermosa que viva dios que viva méxico y que viva mi amiga la potosina gracias a mi madre hermosa por acordarse de doña lolita y en esta oportunidad aquí está el nieto de doña lolita él me va a ayudar a llevar las cosas porque si se vino algo bastantito como pueden ver ustedes ahí pero pesan un poquito entonces voy a traer al nieto para que él me ayude entonces si me hace favor pues vamos a ir a la vez a 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, qué bueno! ¡Suscríbete al canal! 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 Ajá, miren fideíitos, así le dije al muchacho con los herméticos, ella no viene a las, no ha venido, no ha venido aquí, no ha venido, cuando ella viene me estalla mi carne, yo sí le di, por eso se le dio con los santavitosos porque compro su carne, sí, pues hay que comprar las cositas mamita cuando yo no vengo, y él le traiga dinero, compre sus cositas, sí, arroz, aceite, yo ya no voy al mercado, azúcar, ah no va al mercado, yo voy a buscar en el mercado, si aquí hay una tienda, sí pues, ese es espagueti, hay más azúcar, sin caparina, para quedar sin caparina, hay más pastas, y hacia la torre, ajá, aquí le partea su chomín, así, así, frijolitos, más frijoles, salsita natura, más en caparina, miren, miren, traje moche, le traje más pastas, también viene arroz, más arroz, leche, miren, para que coma con su cereal, sí, gracias, y mamita, y ese consome, sí, ajá, entonces eso es todo lo que le envía su amiga la potosina, sí, ajá, eso es todo mi madre linda, gracias, muchas gracias, todos los que me están ayudando, y muy agradecida por todo, no tengo que decir más, suplicar, lo que es agradecer, lo que me vienen a dar, esta alimenta, que no me hace falta nada, gracias a Dios, estoy en vida, ya que Dios me dio otra vez en vida, y ahorita ya coma, ya camina, ya toda, ya, por la gracia sea Dios, tanto como ustedes, están luchando, y tanto como, no sé quién es, esto puede decir, si don o, o doña, quién es que me manda, pero muchas gracias. Es una dama muy linda. Ay, ya, pues, no, yo no, usted sabía, una gente grande, ya no. Que no tenga pena. Sí, sí, gracias. Vaya mamita, ahora me va a regalar permiso, le vamos a lavar esto, para dejarle puesto aquí, su incapadito. Usted lo va a echar, lo voy a buscar, lo voy a echar. No, lavarlos. ¿Dónde los podemos lavar? Ajá. Vamos. Tequila, una mujer que está aquí, y tanto, que está hablando de mí. Ay, la doña Rola, ya es rica ahora, ya tienes pizza, cada vez que pierdes la gente, y le traes muchas cosas, y como los 100 mil que salen, hoy así está verde, por eso ya camina en sus asparadas. La gente. No les haga caso, mamita. Como digo yo, que Dios que les perdona. Sí. Yo le quería ir a hablar de un plato, cuando me viniera a hablar a mí. Sí pues, no le hagas caso. Yo como digo, yo soy gente grande, ellos son pretentos. Sí pues. ¿Dónde puedo lavar esto? ¿Qué manda? ¿Dónde podemos lavar esto? Ahí la pida. Con permiso. Ay, no tenga pena. Bueno. La tiene un estropajito. Voy a pedir una esponjita a doña Lolita. Sí. Bueno pues, como ven, estamos lavándole los trastes a doña Lolita, para poderle echar ahí su, depositarle aquí su hincaparina, su azúcar, su mochito, para que así, ella prepare nada más sus azúcar, ¿Verdad? Entonces vamos aquí. Venga doña. Doña Lolita. Gracias. Lo voy a colocar por ahí. Vaya. Qué tan estrecha. Ahí voy a ver, que lo da. Sí, madre. ¿Cuál es la leche? Ahorita mi madre. Ahorita se lo da mucho. Este, la leche, no me gusta que lo deje. Ahorita se lo agarre. Sí, pues. No, no, se lo voy a dejar en los trastes, para que no se lo agarre. Sí. Oye. Si no se la ven. Hay que ver. Aquí está su moch, mi madre. Sí. Sí, gracias. Así lo voy a hacer. Ajá. Mañana, porque hoy no voy a cenar. Ajá. Ajá. Voy a cometer su piso. Ah, sí. Tengo hambre. Tiene hambre. Tiene hambre. Sé con las medicinas, que como yo tanto que le pido a Dios. Ajá. Sí. Para mí es así. Esa es la leche. No es esta? Esa es la leche. Sí, pero no es esta la tapadera de ese. Sí, era esta. Esa. Esa. Ay, no. Qué mala yo. Esa sí es. Esa sí es. Esa sí es. Esa sí es. Esa es el moch. Ese es el moch. Ay, yo sí. Usted se mira el pez. Ajá. Por ahí la leche. Sí, mi amor lindo. Ahorita se la vamos a componer. Esto lo ponemos en la basura. Hoy cuando ya se me va a descargar esto. Le vienen sus cositas. Aquí está. ¿No le querías? Sí. No, oye, mi madre es linda. Va, ahí está su encaparina. Mire, mami. Ah, bueno. Ajá. Voy a usar ese el bufón. Estar un bufón. Estar un bufón. He hecho uno el bufón. Ya está. El bufón que ya es el bufón. Alejandro. No, no. No, no es. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. yo no tomaría su encaparina en cambio así ella misma hace su atolito y de ahí tapa su traste y ella va a mantener siempre su encaparina bien protegida miren mi amor estas dos son encaparina esta buena si vaya mamita y esta es tu leche la vamos a echar aqui si esta buena? esta bueno? esta bueno? vaya mi amor asi esta protegido por las ratas por las cucarachas si este rojito este naranja que es eso? es su leche esta es la leche si la voy a echar si mi amor esta es la leche miren el color esta es la leche miren este es encaparina los dos esta buena la leche para eso no lo toquen no me gusta cosa mía ninguno lo toca porque lo que hay es para mi no es para usted ustedes tan sanos un poco 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 usted sabe que no lo tengo mucho solo eso si asi esta bien vamos a tirar esta agarra su carnita por el gas si gracias si gracias voy a salir ah bueno entonces a mis queridisimos suscriptores como doña lulita ya les dio las gracias que dios los bendiga a todos ustedes por ponernos atención a nuestros videos y los invito a que sigan viendo los videos de los virus chispudos que le den click a la campanita y no se les olvide el número de teléfono para poder seguir ayudando a los a las personas muy necesitadas de aquí de guatemala verdad entonces yo les doy muchas gracias por gracias a nuestro señor primero a su amiga la potosina a su amiga la potosina y que viva dios que viva méxico y que viva su amiga la potosina dios me la bendiga mamita hermosa y asi fue entregado lo que usted le envio a doña lulita muchas gracias muchas gracias por todo recibir todo su cariño sus amistades su regalo muchas gracias por todas que yo que lo necesito porque soy pobre me estaba avisando que dios que los bendiga a ustedes allá y dios que los bendiga a ellos que me vienen a sacar en que se llevan al agua pero ellos vienen entonces que muchas gracias por todo es que es bastante si vaya mamita linda adios adios doña lulita asi dios asi dios ah tan chula muchas gracias ay se cuida gracias bueno doña lulita se come su cereal es cierto muchas gracias muchas gracias vaya mi cielo aqui estoy aqui estoy todavia gracias gracias a dios muchas gracias vaya mamita linda y nos vemos vaya que dios que vaya con se dios que lo acompañe dios que le libre asi como llego aqui asi va a llegar a su casa si uno ve da muchas gracias feliz tarde se cuida mucho gracias esto es la bolsa donde llevo las bolsitas que traia pero aqui ya no hay nada no vayan a pensar que yo me llevo lo lo que no es mi no ya no hay nada mi hermano son huevos ajá no necesito las bolsas si me sirven para ir a entregar a otros lados ni madre no ahí nos vemos mamita